Eh... Espera para contestar. Sí, sí. Es la persona que me contactó. Bueno, dile que ya no puede seguir. Ajá. Y cuidadito con que nos delante, ¿sabes? Sí. Contesta, contesta. A ver. Aló. Chicas, creo que les tengo una noticia. ¡Ah! ¡Ya llegó Spartacus! Spartacus no va a venir. ¡Ahhh! ¡Felic! 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 Es que me han contratado para hacer stripper en la despedida de la Teresita. Nos hemos vacilado duro, no se imagina. ¿Así que le bailaste a nuestras enamoradas? Sí, le he hecho. Es lo mejor que ha podido pasar. Me he divertido ahora tanto con el Félix. Te surra con el Félix. ¡Sí! ¡Qué feliz! ¡Felic! ¡Bravo! ¡Felic! 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 Hoy se casa Mariano Hoy es el gran día A mí estoy tan feliz Ay, chica Pronto llegará tu momento Ya te casarás No, yo no me voy a casar ya El amor ha muerto para mí Ay, no hables así Que me vas a hacer llorar Mentira, mentira No, no, no Sí Ay, mi hijita linda Preciosa, mi belleza Ay, mi tere Ay, hoy por fin, por fin Me convertiré en la suegra De Marianito Penn Davis Qué feliz que soy Ay, todos nuestros sueños Se harán realidad Sí Ahora sí La Francisca y yo Seremos iguales Seremos iguales Mamá Mami ¿Qué te pasa? Nada, hija Es la emoción Es la felicidad Mi bebé Se baja Agua Sí Ya me voy Nicolás Si quieres Te vas a divertir tanto Que te puedes quedar Más tiempo allá No sé, mamita Pero no te preocupes Que yo regreso Antes de Navidad ¿Sí? Ah, no Si quieres Te puedes quedar Más tiempo allá Nicolás Hemos estado conversando Con tus nonos Y nos parece perfecta La idea De que hagas tu vida Lejos de las lomas Allá tienes Futuro brillante Mamá Como universidades Chicas lindas Mamá Mamá Lejos de las lomas O lejos de Grace Grace ¿Quién es Grace? ¡Ah, Grace! ¡Me había olvidado de Grace! ¡Ay, ya! Las universidades Son tan lindas Sí, ya No importa Abrázame mucho Y gracias por tu preocupación Te voy a extrañar tanto ¡Ah, te bloquea vos! Todo el tiempo No te vayas a poner negrito No, no, no ¡Me amores! ¡Bronceadito! ¡Bronceadito! En la cara En la cara ¿Sí? ¡Ay, hijito! ¡Ah, dos, tres! ¡Es Nicolásito! ¡Bronito! ¡No te vas! ¡Ya me voy! ¡Ja, ja, ja! Oye, diviértete mucho ¡Ah, no lo dudes! Oye, si quieres Te puede quedar más tiempo Sí, ya lo sé Pero yo regreso Antes de Navidad No, no, pero Hawái Es espectacular ¡Ah, sí, lo sé! Si no tengo unas horas De ocho metros ¡Es lo que voy a correr! La chiquita es el tople No, no, pero igual Voy a regresar Antes de Navidad Todo bien, abrázame ya ¿Qué? ¿Ya se está arreglando Don Gil? ¿Qué hora es? Hoy día se casó mi hijita Estoy muy emocionado, pues Ya, pues, Don Gil Tranquilo, tranquilo No se me caiga No se me caiga A ver Nos tomamos una chelita ¿Quién dijo chelita? Ahí está, hermano Siete una chela Ya Sale una chela Laíta Desayuno Laíta ¿Qué es esto? Laíta, Don Gil Claro, Dios, no sé si Salud, Don Gil Ahí está Sí, sí, sí Pues, David, todo sea por mi hijita Ahí está Ahí está Bueno Pon a Teresita ¿Ah? ¡Salud! La vida es hermosa Porque yo estoy hermosa La... ¡Ah! ¿Qué tiene? ¡Mami! Ya no hay agua caliente Espéjate, espéjate Espéjate, espéjate ¡Gladis! ¿Qué? ¿Qué pasa, abuela? Más agua caliente Más agua caliente Sí, ya Más agua caliente Con cuidado, cuidado No te vas a caer Charito, más agua caliente Sí, sí, el agua ya está hirviendo Ahora llevo la tetera Ay, como si yo no pudiera Ay, cuidado Ay, ¿qué pasa, Gladys? Gladys ¿Qué pasó? Un dolor raro, acá abajo Siéntate, siéntate, siéntate acá No veas nada que nosotros nos ocupamos Tranquilita ¿Estás bien? Sí, bien raro Qué bonito, qué bonito Ustedes conversando y mi hija congelándose Señora Nelly Gladys acaba de tener un mal estado ¿Ah, qué? ¿Cómo es eso que tienes que poder estar? Ah, nene, nene, me duele algo raro Acá abajo, me duele Ah, ah, ah Gladys Cuidadito con quitarle protagonismo a mi hija Cuidadito Y tu papacito lindo No vaya hasta salir antes de tiempo, ¿ya? ¡Agua! Ya, hijita, ahí vamos, ahí vamos, ya Voy, ya voy, ya voy Tranquila, tranquila, tranquila Ya, ya, ya No vas a nacer hoy día, ¿de? Hermelita, ¿en serio no quieres que te ayude? No, no se preocupe, joven Nicolás Yo soy más fuerte que Peter Con cuidado, con cuidado Nico Grace ¿Ya te vas? Sí ¿No quieres que te acompañe? Sí, me encantaría Pero tú tienes que cambiarte para el matrimonio de tu tía Bueno Además Además no quiero que regreses del aeropuerto sola Joven Nicolás Que le vaya bien en su viaje La bendición Bueno Te decía que Regreso Antes de navidad Y ni un día más Ni un día más Ni uno Ni uno Diviértete mucho, ¿ya? No, no mucho Un poquito Está bien ¿Y regresas antes de navidad? Ni un día más Ni un día más Ni un día más Ahora sí me voy Antes de navidad Ni un día más Ni un día más Ni un día más Te voy a traer una falda dejo Va, eh, sí Sí ¡WUH! 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 ¡Para, Nico, te necesito, Nico, por favor, regresa, Nico, no nos dejes! ¡Ay, llegó más tarde! Te dije que saliéramos más temprano. ¡No, idiotas! ¡Idiota tú que lo dejaste ir! ¡Tarados! ¿Con quién te has pillado, ñaña? Con unas cipitas que se mueren por Nicolás y no soportan que esté con él. Esas nunca faltan. Y me acaban de insultar. Solo porque dejé que Nicolás se fuera a Hawái. ¿Has ido a Hawái? Sí, pero regresa antes de Navidad. ¡Ay, la Grace! ¿Mami? ¿Hijita? Ma, una ridícula. Me acaban de decir que soy una idiota. ¿Por qué dejé que Nicolás se fuera de viaje? Mi amor, ¿tú confías en tu enamorada? Sí, completamente. Entonces, no tienes nada de qué preocuparte. ¿Sí, no? Qué pesados. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sincilla... Vamos, hija, vamos. Habrán paso, habrán paso, que la novia tiene que cambiarse porque nos vamos a la peluquería. Señora, señora, niña. Yo me voy para mi casa porque tengo que traer un vestido, ¿sí? Dije, ¿vas a regresar a esa casa después de todo lo que te han hecho? Teresa, préstale a tu cuñada tu mejor vestido. ¡Eso es! ¡Actitud, vamos! ¡Posa! ¡Posa como la Tere! ¡Poso, pozo! ¡Eso! ¡Mostrando los atributos! Te quedas regio, se te ve linda. Si quieres, te lo regalo. ¡Ay, Tere! Pero, ¿cómo te voy a quitar tu vestido favorito? No, no podría, no podría. No, no, no. Reina, no te preocupes. Pues ahora que me caso voy a tener todos los vestidos lindos a mis pies. Así es. Todos vamos a tener todo nuevo. Ah, bueno, entonces me voy a ir a mi casa a buscar unos aretes que me hagan juego. Está bien. Ya vengo. Sí. Se lo va a quitar. Sí, no importa que se lo quites, hija, porque la verdad es que a ti te queda mucho mejor. ¡Saludos, saludos, saludos! No, sobrino, tienes que cuidarte de esa gente, ¿ah? A mí quisieron comprarme con una montaña de chela. ¡Pepe! Por favor, no me lo hagas recordar. Y después me mandaron a la fuertota. Tampoco me lo hagas recordar. Y yo no caí, ¿por qué? Por imbécil. No, 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 porque el amor verdadero no tiene precio, pues. Ah, así es, así es. Sobrino, tienes que ponerte fuerte con esa familia, porque si no, nunca vas a aceptar tu relación con Fernandita. Pasa, Melinda. Suminencia, una buena noticia. ¿Ya no se casan? ¿Quién no se casa? No, ¿qué noticia me vas a dar? ¡Su hija Rafaela regresó! ¿Regresaste? ¿Y ese vestido? Me lo prestó Teresa. Haces todo esto para molestarme, ¿verdad? No, no pienso usarlo. Solo vine a buscar un vestido para el matrimonio. No puedes olvidarlo, ¿verdad? ¿A quién? A Mariano Pendevis. ¿Qué cosas dices, hija? Mamá, ¿por qué no te sinceras conmigo? Estoy siendo sincera, no pasa nada con Mariano. Ok, ok, mamá. Sigue guardando las apariencias, que es lo mejor que sabes hacer. Nos vamos a talos de belleza. Vamos para ponernos más rectas. Ay, por supuesto. Charo, te cargas de todo, ¿ah? Ah, ahí te dejo la secadora para que te arregles, hija. No vayas a llegar a chugas de fecho como siempre. No, mami. ¿Qué? Tenemos la plata suficiente para llevar a la Charo. Y también a las chicas. ¡Grey, Charapa! Vamos, vamos, vamos. ¡Chicas! Venga, nos vamos a talos de belleza. Nos vamos a talos de belleza. Nunca nos van a dejar en paz. Vamos, chicas, ya vamos. Vamos, vamos, vamos. Un momentito, vayan subiendo al taxi que yo tengo algo que hacer. Bueno, bueno, bueno. Pasa, Armelinda. Su eminencia acaba de llegar a una visita inesperada. Es. ¡Ay, sí! Sí, 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 sí. Soy yo, Francisca. ¿Qué quieres, Nelly Camacho? Estamos yendo todas las chicas al salón de belleza. Y dije, a lo mejor a Francisca se le ocurre venir con nosotras. No, no quieres. Ah, bueno, no importa. Pero al matrimonio sí vas, ¿no? No creo que pueda. Tengo otros compromisos. Ah, ya. Bueno, si te animas, hija, tienes un lugar reservado en primera fila. Porque no te puedes perder la boda del año. Chao. Un coñacuado a tu patrona. Blanca y radiante para la novia. Que el coñac sea triple, Armelinda. Permiso. ¿Puedes creerlo, papá? Me quiere mandar a un crucero solo para separarme de Joel. Además, Joel ha cambiado. Y ha cambiado por mí. Ahora es mucho más trabajador, más responsable. Tiene sueños, proyectos. Hija, yo respeto tu decisión, pero... No puedes pretender que yo quiera a ese muchacho. Pensé que podía contar contigo, papá. Pero ya me di cuenta que todo el mundo está en nuestra contra. ¿Cuál crees que le hace mejor? ¿Ah? Dos libras de escalera, de escalera. Tres libras de escalera, de escalera. Mi amor, justo te estaba yendo a buscar. Mi amor, es imposible razonar con mi familia. Mi mamá ya me empezó a hablar de un viaje. Y mis nonos siguen con la misma cantaleta. Y para colmo, mi papá también piensa lo mismo. Bueno. Entonces solo nos queda una cosa por hacer. A mí, por favor, sí, cualquier cosa, pero menos bucles. Deja esa revista. Mira, hazte, mira, hazte este look. Así como el de la charapa famosa. ¡Qué triunfa en YouTube! A usted, ¿qué peinado le gustaría que le haga? Este, este, este. Mire, qué bonito. Así con esta cosa, pero sí, sí perder mi luz, ¿eh? A mí, hágame cualquier cosa, pero que no me parezca Sarita Colón. Y la tarada dejó que su enamorado se vaya a Bombay por un par de semanas. ¿Y qué crees? Obviamente ya se consiguió otra. Pero por supuesto. Ay, qué idiota, no puede ser. La chica no sabe. Ay, cuando lleguemos a la casa donde nos van a conocer los reyes, que vamos a quedar todas. ¿Aló, Marianito? Hola, Teresita. ¿A que no adivinas dónde estoy? No tengo idea. En la peluquería con las chicas. ¡Chicas! ¡Agradezcan a Marianito! ¡Gracias, Marianito! Ay, vamos a quedar reesquias, pero por supuesto yo voy a ser la más linda. No lo dudo, Teresita. Mi amor, mi amor, te tengo que dejar porque ya, ahora sí, vamos a empezar con mi peinado. ¡Chicas, despídense de Marianito! ¡Chau, Marianito! Adiós. Señor Miguel Luna, sí, qué bueno que haya venido. No estoy para nadie. No estoy para nadie. No estoy para nadie. ¿Por qué se morarán tanto las mujeres, ah? Como si no las conociera, don Gil. Por favor. ¡Ay, tíquete! ¡Ay, qué hermosa! Pasa, mi reina, pasa, mi reina. ¿Qué es esa? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No van a decir nada? ¡Qué bonita, carajo! ¡Claro! Se han quedado mudo, se han quedado mudo. Estamos rejiendo, ¿no? ¡Bella! Bueno, estas rejias se van a cambiar. ¡Vamos, bebe! ¡Vamos, chicas, chicas, chicas! ¡Que nos damos la hora! ¡Te queda el chico, el collier, ¿no? El collier le dio a un chico, y tú no. ¡Tremenda torre, ¿no? ¡Ah, claro! ¡Estamos rejias! ¡Sí! ¡Cobre, chiquito cerrado! ¡Uy! ¡Ya ves, Cerecita! Yo te dije que este peinado no me favorecía. ¡Ay, qué sabe el burro al fajoles! ¿Qué sabe, niño, de las nuevas tendencias que existen hoy por hoy? ¡Ay, me siento muy rara! Este no es mi estilo. ¿Tú qué opinas por eso? Mamá, ¿tú crees que soy una idiota por haber dejado que Nicolás se vaya de viaje? Yo sí lo creo. Charo, tú te deshaces ese peinado y yo te retiro el arma. No vas a despreciar 300 soles que te ha regalado mi yerno. ¡Doña Nelly! ¡Ah, tú también! Ese peinado está precioso. ¿Ya? ¿Me estoy sintiendo normal? ¿Qué cosa? Es que acá me está doliendo. ¡Las contracciones! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No, yo creo que sí es! ¡Me empezó antes de ir a la peluquería! ¡Ay, no! ¡Ay, Charapa! ¡No, no, pues! Charapa, ¿qué te dije yo? ¿Pero qué te dije? Papá, sí está lindo. Ya te he hecho que te pieres una porción. ¡Espira, espira, espira! ¡Ay, espira! ¡Ay, yo creo que ya viene! ¡Ah! ¡Se pone un gato en la cabeza! ¡Vamos a por fin! ¡Vamos a papá! ¡Puele el olivo, padre! ¡Casi no lo ganaba! ¡Ah, no! ¡Penfinos de serpelín a la cabeza! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡¿Ya viene?! ¡El Nosto! ¡¿Por qué se llama?! ¡Sí! ¡Ey, feliz surra! ¡Ponad una aguita! ¡Pimeli! ¡No, no, no! ¡Pimeli! ¡Pimeli! ¡Ya terminaron, nos podemos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué pasa? ¡Que se muque, que se muque! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suéltame, Clarice! ¡Así no vamos a llegar a ninguna parte! ¡No vamos a llegar a ninguna parte, silencio! Vamos, por favor, hijo. Vamos, vamos. Ahora sí, quieren yo bajar a empujar, ¿ah? ¿Qué? Ay, qué corbata le va mejor. ¡Raúl! ¿Y esa cara? ¿Ese peinado? ¡El hijito de Gladys! ¡Ya viene! ¡Tanquila, chica, no va a salir bien! ¡Para apure! ¡Mamá, papi! ¡Mapi, papi, papi! ¡Mapi, papi! ¡Mapi, papi! ¡Mapi, papi! Tranquila, Gladys, ya vamos a llegar. No te olvides de respirar. ¡Maldición! Tengo todo lo que quiero ¡Mapi, papi, papi! ¡Mapi, 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 papi! ¡Ay, mamá! ¡Debíamos acompañar a la charapa! ¡El Raúl estaba muy nervioso! ¡Ya cálmate, hija! Ahora lo único importante es tu matrimonio. ¡Mi matrimonio! ¡Mi vestido! ¡Tengo que acomodarme pegado! ¡Vamos! Bueno, ya se fue. ¿Y ahora qué hacemos mientras esperamos? ¿Unas agüitas? Ahí está. ¡Respira, Gladys! ¡Respira! No se preocupen, yo ya pasé por esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maneja bien, platanado! No sé si saben, pero Lucianita nació en el carro. Es que me puse tan nervioso que me olvidé de donde quedaba la clínica. Y encima había un tráfico horrible con esta cuestión de la construcción, del... ¡El Raúl, por el amor de Dios! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Respira, respira, Gladys! ¡Respira! Llama a mí el Ignacio. ¡No! ¡No lo llames! ¡Ese hombre ha muerto para mí! ¡No estoy para nadie! Señor Miguel Ignacio, ¿han llegado los inversionistas del contrato? ¿Qué contrato? ¡El contrato! ¿Les digo que no está? ¿Sabes una cosa? Luego de mi fracaso con Miguel Ignacio, yo pensé que mi vida había terminado. Pero qué bueno que decidí tomar ese crucero Abu Dhabi y casarme con ese hombre tan maravilloso. Porque, como dice en mi libro de Erik Jurgensen, no son las oportunidades que se te presentan, sino las decisiones que tomas, las que dirigen tu destino. Te enseño la fotito de mi leíto, mi cosito, con su foquita. ¡Ay! Bien pesada eres, no mami. ¡Las voy a colgar en el Face! Tranquila, ya llegamos, ¿sabes? Muy tranquila, tranquila, tranquila. ¡Señorita, es una emergencia! ¡Por favor, se le viene! ¡Se le viene el hijo! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Es la silla, la silla! ¡Aquí, sienta, te sientas tú, por favor! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡No le diga nada a Miguel Ignacio! ¡No te preocupes! ¡Respira! ¡Muy bien! Llegamos con justas, ¿eh? ¡Sí! Que todo salga bien... ¡Sí, seguro! ¡Teniset! ¡Igit! ¡Ya llegó el carruaje! ¡Igit! ¡Ya! ¡Ya sale, ya sale! Tan, 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 tan Tan, 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 tan Mira cómo quedó tu hija, Gilberto Papito Papito, no llores Que te me va a correr mi maquillaje Hijita, te voy a estrellar mucho Cuando te vayas de la casa Yo también, papito Se te ve tan bonita Te quiero mucho A ti también, mamita Mejor lo apago Sí, apagado ya no molesta, ¿no? Acá, mira Este contrato nos va a convertir en la empresa más grande de Sudamérica Excelente Sí, sí, sí Ajá Ahora sí, estamos a una sola página De cerrar el negocio más grande Vamos, una sola firma Una Señor Melignacio, llamo a Raúl del Perado Ay, Ivana, por favor, estoy en una reunión Retírate Es importante Retírate Retírate Su hijo está por nacer Felicitaciones ¿Oto? Sí ¿Oto mi hijo? Sí, su hijo ¿Oto? Oto, sí, te falta una firma No, no, no Te falta una firma Oto Ahora la novia y su papá Subirán a la caleza que nos llevará a la iglesia Aplausos, por favor Aplausos, aplausos ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Tranquilo, tranquilo Tranquilo Está preciosa, Tere ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que se casen la Tere! ¡Bien, bien! ¡Alevenido, bien! ¡Qué derecho, qué derecho! No me digas, señor presidente Si era hoy Mi novia está muy ilusionada Y ahora, ¿cómo le digo que la recepción no va a ser en palacio de gobierno? Sí, ya sé que usted tiene más problemas que yo, pero Hasta luego, señor presidente Oye, compadre, ¿por qué tantas solceras si se casan al frente, ah? Déjale, es su día, compadre Es una guachafería, Pepe Será para nosotros, pero... Mira las a ellas No voy a llorar, no voy a llorar Se me corta el maquillaje Yo me voy a quedar aquí a esperar al novio, ¿ya? Venga avanzando, venga avanzando Ay, la tarte ¿Dónde está el padre? Aquí estoy. Aquí estoy. ¡Gladys! ¡Puja! ¡Puja, Gladys! ¡Puja! 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 ¡Vamos! ¡Puja! Bueno, me voy. ¿A dónde vas? No me pierdo al Penn Davis amarrándose con los González. Pero moi. ¡Bueno, Penn Davis! ¡Bravo! ¡Bueno, Penn Davis! Llevés billetes! ¡Ese! Llevés billetes. ¡Bueno! ¡Bueno, Penn Davis! Venimos a la mejor. ¡Bravo, bravo! Sí, Marianito, por Dios. Me extraña que no han llegado todavía ninguno de tus invitados. Los debe haber confundido el cambio de iglesia, ¿no? Pero supongo que los vemos en palacio, ¿no? Doña Nelly, hubo un pequeño contratiempo. ¡Hola, Lupita! ¡Hola, Lupita! ¡Hola, Otto! ¡Hola, mi Otto! Es que a veces se complican las cosas, ¿no? Tranquilo, Raúl. Sí, sí, sí. ¿Y? ¡Ya soy papá! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¿De qué tamaño es? ¿Cómo es? ¡Es grande! ¡Oh! ¡Es un otorongo! ¿Un chifa? No es cualquier chifa. Es el San Cuguay, señora. ¡Mariano, pero un chifa es un chifa! Es el Salón Dragón. Está bien, está bien. Ya no pasa nada. ¿Qué? ¿Ya nos vamos a ir a palacio? Así nos juega Perú, ¿ah? ¡No nos vamos a ir a palacio! ¡Están ahorrados! ¿Qué tiene? ¡Aeropuerto! ¡Aeropuerto! ¡Un ratito! ¡Shh! ¿Nico? ¡Ah, mamá! ¿Cómo está Gladys? ¡Ya nací el hijo de Gladys! ¡Ah! ¡Bien! ¡Al menos una buena noticia! Mi Ignacio tenía un río especial en los ojos. Es que ser padre te cambia la vida. Claro, él ya fue padre. Pero creo que esto le va a ayudar a enmendar los errores que cometió con Fernanda y Nicolás, ¿no? ¿Chifa? ¿Y qué pasó con el palacio de gobierno? No, no. Bueno, eso no importa. Ya estamos llegando en cinco minutos. ¿Qué? ¿La Teri acaba de llegar? ¡Bravo! 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 ¡No, no, no, no! ¡Tres, tres, tres! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ya, ya! ¡Silencio, silencio! Adentro. Adentro. ¡Vamos, adentro! ¡Dejen a la novia! Vamos, vamos. Pero queríamos ver... ¡No, chiquitos, mamá! 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 ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adentro! ¡No quiero ver a nadie! ¡Ya! ¡Cuidado, que se cae la placa! ¡Nur Москвano! ¡No, chiquitos! ¡No, gracias! ¡Por favor! ¡�� Lopez, que droga la noche! ¡Gracias! Aquí te entrego a mi hija, mi más preciado tesoro. Espero que la sepas respetar y proteger como se merece. Así lo haré, don Gilberto. Hola, Marianito. Hola, Teresita. Estás hermosísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, estamos aquí reunidos para celebrar este santo matrimonio entre Teresita y Marielita Lucho no vino Una decepción más ¡Eres un idiota! ¿Cómo se te ocurre dejar un boíno? Marielita, yo confío en mi enamorado ¡Shh! ¡Ah, sí! ¡Después no te quejes cuando estés aquí! ¡Sobrina, ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay, Lacharo, por más que le dije viene hecha un mamarracho ¡Ya llegó mi papá! ¡Ay! ¡Ay, Lacharo, por más que le dije cuando estés aquí! ¡Ay, Lacharo, por más que le dije cuando estés aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mami! 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 ¡Susuko siguió a novio en paradero! ¡Mami! ¡Mami! ¡Susuko! 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 Continúe, padre Mariano ¡Lea, por favor! Yo, Mariano Tadeo. Tadeo, Tadeo, ¿cómo se va a llamar? Yo. ¿Qué pasa, Marianito? ¿Qué pasa, Marianito? Mariano. Mariano. Lo siento, Teresita. ¿Ahora qué? No sé. Ya no hay marcha atrás. ¡Dámenlo! ¡Déjame a correr! ¡Déjame a correr! ¡Maldito sea, Mariano! ¡Maldito sea, Mariano! ¡Maldito! 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 ¡Maldito sea, Mariano! ¡Maldito sea, Mariano! ¡Maldito sea! No quiero bailar, señorita, no me dejes, no me hagas eso, vamos. ¡Pelicro! ¡La llave! ¡Pelicro! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Uy! Deserramos ese maldito, ¿ah? No los pudimos alcanzar. No somos nada. No somos nada. Pero van a regresar. Y los estaremos esperando. ¿Alguien ha visto a Rafaela? Debe estar consolando a su papá. Lo siento, Pepe. No puedo. Miedo al compromiso, ¿no? Lo siento, Pepe. No puedo. Aló, Gilberto. Te llamaba para que me disculpes por no haber asistido al matrimonio de Teresita. No hubo matrimonio. ¿Qué? Ben David. Se fue con tu, madame. Mi mamá. Mi mamá, no. Oh, mamá. ¿Qué estaremos pagando, hijita? ¿Qué estaremos pagando? ¿Qué? ¿Qué? Me cuesta la viven, por favor. ¡Come, chabelita! No te la disforzada, pues. Mi sonjo chay. Mi guagua chay. Mi guagua chay. ¿Dónde estará mi hija? ¿Dónde estará mi guagua? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, Otto. Hola, Otto. Hola, Otto. Hola, Otto.